Guilaba, me prelese, Marcos, Yusuf Dino, yo no sara, tú me te quen en la Italia, pa' barrava, hay de me prelese, me prelese, hay de Marcos Yusuf Dino, yo no sara, tú me te quen en la, tú me lo odas, Italia, pa' barrava Oda tu Marco, oda tu Marco, Italia Babarela, Saré tu svan en tu menge, o Baba Marco Babarela. Tu me mudba, n'yema, tu marotar, Tu n'chave, ya chaya, o te veldirar. Tu me mudba, n'yema, tu marotar, Tu n'chave, ya chaya, o te veldirar. Oyo sufidina, oyo nus, Sarabashunena, oka kumantini shtuna, Tu me nge paparela. Gilavava e Marcoze, leza trincha vege, E mesaraje, e princesaje, Marotu, amaro prad, lele te ja vege, Tu si al amaro, kralo, 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 kralo. Tu me mudba, n'yema, tu marotar, Tu n'chave, ya chaya, o te veldirar. Imprezava oek Kongu, quanta, iiberar, kralo, 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 kralo? Itu'dirar, kralo, 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 kralo kralo, 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 kralou. CC por Antarctica Films Argentina